¿Qué es una infección urinaria? La infección urinaria o cistitis es un trastorno urinario benigno derivado de la respuesta inflamatoria a la adhesión de las bacterias sobre la mucosa de la vejiga o de la uretra. En la mujer, muchos son los factores que favorecen esta infección. El inicio de la vida sexual, los cambios hormonales durante el embarazo o la menopausia, pero también el estreñimiento y la estasis urinaria. Las infecciones urinarias son muy frecuentes. Una de cada dos mujeres tendrá una infección urinaria en el transcurso de su vida. Una de cada cinco mujeres tendrá una infección recurrente. ¿Cómo tratar las infecciones urinarias y evitar la recidiva? En el 85% de los casos, la cistitis es causada por la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria proviene principalmente de las vías digestivas, coloniza la flora vaginal y gradualmente la vejiga. Una vez en la vejiga, la bacteria se adhiere a la pared vesical e impide así su eliminación a través del flujo urinario. Aparecen los síntomas de la infección urinaria. Las bacterias se multiplican, colonizan la vejiga y sintetizan un biofilm. Este biofilm, formado por una matriz polimérica, permite la comunicación de las bacterias para su multiplicación y sobre todo para protegerse de las agresiones externas, en particular de los antibióticos. Esta estructura en biofilm detiene la inflamación, pero constituye un foco latente de bacterias que puede desencadenar otra infección. Así que para tratar una cistitis y evitar la recidiva, es necesario actuar sobre dos mecanismos. Uno, romper el biofilm bacteriano y eliminar las bacterias de ese biofilm para que puedan ser evacuadas en el flujo urinario. Dos, prevenir la infección equilibrando la flora intestinal y vaginal para evitar la multiplicación de bacterias patógenas. Pida consejo a un profesional de la salud.